Y estamos de vuelta con verdades y mentiras por EBTV, conecta contigo. Y me imagino que dirán, ¿dónde está el teacher? Estoy en Santa Cruz, como vieron en las primeras imágenes del bloque 1 del programa y estoy nada más y nada más y nada menos que en Valle de Colchagua. Ustedes me pueden ver muy emocionados y mi neuratoria debe decir que el profesor está como muy entusiasmado en este momento y es que para mí es de verdad un placer y un honor poder estar en Viewmanent, conocer un poco más de esta viña, de la historia de la familia, lo que han hecho para lograr hacer una marca que logre tener identidad propia, que es algo tan interesante cuando estamos haciendo negocios, emprendimiento o que de alguna manera queremos crecer. ¿Dónde estoy? Estoy en una cava donde además hay bebida que todo ser humano le gusta beber. El vino, ¿a ti te gusta el vino? Y me imagino que a todos los que están viendo el programa dirán, profe, quiero un poquito. En este lugar tienen bebidas antiguas con cierta historia además. Quiero que, por supuesto, me acompañen a conocer y aprender del secreto de Viewmanent, cómo lo logró, qué hicieron y cómo han logrado identificar una marca de tanta trayectoria. Pero además algo que a mí me llama mucho la atención como experto y conocedor del lenguaje corporal y de todo lo que puede ser la marca de muchas que hemos logrado conocer color e identidad propia que es tan interesante. Hola, ¿cómo están? Soy José Miguel View, soy tercera generación de la familia View, a cargo de esta empresa familiar dedicada a la producción de vinos desde hace poquito más de 80 años. Esta es la historia, en definitiva, como muchas otras historias, la historia de una familia emigrante. Mis abuelos llegaron de Cataluña a principios del siglo XX, específicamente de los Pirineos, agricultores, digamos, pero muy precarios, en un lugar muy aislado y no relacionados con el vino. Mi abuelo decidió escapar de esa soledad, de esa falta de mundo, de contacto probablemente y seguramente, embrujado un poco por esto de atravesar el océano y llegar a América, se vino detrás de su hermano, que había partido poco tiempo antes a América. Lo siguió por Brasil, a donde se supone que le había llegado, después a Argentina y finalmente se encontraron años después en Chile, en donde el hermano de mi abuelo, es decir, mi tío abuelo, ya estaba instalado en un negocio de vinos con otro catalán. En esa época los catalanes que llegaron a Chile, por diversos motivos, involucraron la industria del vino, no como productores, sino que como negociantes. Y nosotros partimos, esa fue nuestra historia, partimos como negociantes. Mi padre partió trabajando en la bodega de su tío abuelo, perdón, de su tío. Y poco después mi abuelo los invitó a formar una pequeña bodega con sus dos hijos. Ahí nació Vinos View en el año 1935 y en Santiago. Ellos se dedicaban al comercio de vinos, vinos que compraban a granel, los envasaban en Santiago y los vendían fundamentalmente dentro de la zona central chilena. Formatos grandes, garrafas, formatos bastante populares. Ese era el vino que se consumía en el mundo y en Chile en la época. Y de ahí mi padre fue haciendo evolucionar esta empresa comercializadora de vinos. La fue haciendo evolucionar hasta que la transformó en una empresa productora de sus propios vinos. Eso fue un poquito, 30 años después de la fundación, él tuvo la oportunidad de comprar un viñedo en Colchagua, que es donde estamos ahora, el viñedo de San Carlos de Cunaco en el corazón de Colchagua. Lo compró a una familia que era una de sus abastecedores de vino. Así que hubo una muy linda historia ahí, ¿no es cierto?, de traspaso de un productor que le vendió, digamos, a mi padre y con eso se transformó en productor de sus propios vinos. La historia de la viña siguió desde los años 60 hasta prácticamente fines de los 80 transcurrió, yo diría que prácticamente 100% en el mercado chileno, vendiendo vinos de mesa, de consumo relativamente diario, corriente, era lo que se consumía en Chile en esa época. Y a mí me tocó por ahí por fines de los 80, principios de los 90, yo venía saliendo de la universidad, había estudiado cronomía, me gustaba mucho la idea de proyectar el negocio del papá, así que a diferencia de lo que sucede hoy día, yo no me fui ni a viajar, ni trabajé en otras empresas y en otras industrias para aprender, sino que salté directamente de la universidad a trabajar con mi padre y me tocó la linda misión de proyectar todo lo que habían hecho las dos generaciones anteriores a lo que Viu Manenes hoy día. A mí me tocó fundamentalmente internacionalizar la marca, hacer un cambio también filosófico, como mencionaba, habíamos estado siempre enfocados en vinos de consumo más bien masivo, nos empezamos a enfocar desde ese momento en adelante con la incorporación de tecnología, con el cambio filosófico de producción, nos empezamos a enfocar en los vinos finos, pensando en la exportación, partí, digamos, la primera misión después de transformar la empresa tecnológicamente y filosóficamente fue empezar a tocar puertas en el mundo para encontrar nuestra distribución. Hoy día, después de casi 30 años de eso, somos una bódeca que vende el 20 o 25% en Chile y el resto lo vende en más de 50 países en el mundo, así que estamos bien atomizados y muy internacionalizados. Y yo diría que el otro aspecto importante de lo que me ha tocado hacer a mí es instalar el enoturismo como una plataforma de difusión de la marca, como una plataforma de difusión de los valores del vino y como una manera muy entretenida de establecer un contacto más íntimo con nuestros consumidores, pues la gente que le gustan los productos, que le gustan los vinos, muchos de ellos son chilenos, pero muchísimos también vienen de otras partes del mundo o venían, ¿no es cierto?, antes de la pandemia, esperamos que puedan recuperarnos lo antes posible. Así que esto definitivamente es una saga familiar, es la historia de inmigrantes y me gusta mucho decirlo, me siento muy orgulloso de eso. Mi padre fue la primera generación en Chile, yo soy segunda generación en Chile. Hoy día la empresa está conformada, sigue siendo totalmente familiar. Una de las grandes preguntas que siempre llegan a los mensajes del programa es de estos emprendedores de cómo pueden conseguir éxito, cómo pueden crecer, cómo pueden lograr sus metas y algo que realmente para mí ha sido inspirador y me ha motivado a traer este programa especial para ustedes es darnos cuenta que podemos ser inmigrantes, que podemos migrar, que podemos salir a otro país o que podemos intentar crecer en otro espacio y lo podemos hacer. Todo es posible con dedicación, con esfuerzo, con profesionalismo y esto es un ejemplo de verdad para mí personalmente con muchísimo orgullo, que es una marca que he seguido con tanto cariño y demostrar que la familia unida jamás será vencida y que si ustedes trabajan en equipo lo van a lograr. De cualquier parte del mundo que estén viendo este programa y estén pensando, mi proyecto es muy pequeño, nada es pequeño si le pones corazón y le pones determinación. Ya volvemos con verdades y mentiras por EBTV. Conecta contigo.